Te damos la bienvenida a la capacitación Cumplimiento de las Políticas sobre Productos Defectuosos. Es probable que los clientes devuelvan un producto si el artículo no funciona como se indica en la página de detalles del producto o no cumplen con las expectativas razonables del producto. Nos referimos a estos problemas funcionales como problemas de productos defectuosos. Por ejemplo, un cliente podría considerar que un producto es defectuoso porque no funciona como se espera, no es compatible con dispositivos o modelos tal y como se describe en la página de detalles del producto o faltan artículos o piezas que se requieren para que el producto funcione según lo previsto. Este es Jorge. Jorge estaba deseoso de comprar un auto de juguete para su hija en la tienda de Amazon porque se parecía a su propio auto. Jorge recibió el auto de juguete y se lo regaló a su hija. Cada vez que ella abría la puerta del auto, la puerta se caía. En la página de detalles del producto, se aseguraba que las puertas del auto se abrían y se cerraban. El producto no funcionaba como se describía, por lo que Jorge devolvió el juguete y puso una queja a Amazon. La empresa ABC, que vendió el juguete en la tienda de Amazon, no cumple con las políticas de Amazon. Como las pautas de calidad y autenticidad del producto, las pautas de calidad de los listings y las pautas sobre el estado del producto. Si recibes una notificación de Amazon sobre un producto defectuoso, debes determinar la causa raíz para evitar futuras quejas de los clientes. Pongamos de ejemplo a Ana, que vende varios productos en la tienda de Amazon. Ella supervisa lo que dicen los clientes sobre sus productos cuando inicia sesión en Seller Central. Revisa regularmente los mensajes de los compradores en servicio de mensajes de Amazon, las valoraciones de los clientes, las reseñas de los productos, los reclamos bajo la garantía de la A a la Z, las devoluciones, el resumen de quejas del cliente y el panel de control opinión del cliente. Además de supervisar los comentarios de los clientes, te sugerimos 7 consejos para evitar enviar productos defectuosos a los clientes y garantizar que la página de detalles de tus productos sea precisa. Consejo número 1. En la página de detalles del producto, describe claramente tu producto, su funcionalidad y su compatibilidad con otros productos. Consejo número 2. Realiza auditorías periódicamente para revisar tus procesos de control de calidad. Consejo número 3. Inspecciona los productos para asegurarte de que funcionen correctamente y que coincidan con las descripciones de sus páginas de detalles. Verifica que tus productos contengan todas las piezas correctas y estén en la caja adecuada. Consejo número 4. Etiqueta claramente cualquier producto defectuoso que se encuentre en tu inventario como no apto para la venta y asegúrate de que los productos defectuosos se mantengan separados de los productos que sí son aptos para la venta. Consejo número 5. Si recibes una notificación de producto defectuoso, realiza una auditoría para ver si el inventario restante tiene el mismo problema. Cuando detectes productos defectuosos, trabaja con tu proveedor para asegurarte de que se corrija el defecto. Consejo número 6. Selecciona un empaque y método de envío adecuados para tu producto. Usa envoltura de burbujas y otros empaques protectores. Asegúrate que el diseño del empaque sea adecuado para el producto y su manejo. Los clientes suelen pensar que los productos cuyos empaques estén dañados o han sido abiertos son defectuosos. Consejo número 7. Etiqueta y almacena los productos devueltos por separado para garantizar que los productos defectuosos no se vendan accidentalmente a otros clientes. Es importante tener en cuenta que el incumplimiento de las políticas de Amazon, como las pautas de calidad y autenticidad del producto, las pautas de calidad de los listings y las pautas sobre el estado del producto, pueden afectar a tu capacidad para vender en la tienda Amazon. Para saber más sobre cómo evitar estos problemas, visita la página de ayuda Prevención de problemas relacionados con el estado del producto en Seller Central. Para evitar que el estado de tu cuenta se vea afectado por las infracciones de la condición del producto, asegúrate siempre de que los clientes reciban el producto en el estado descrito en la página de detalles del producto. Hemos finalizado la capacitación sobre el cumplimiento de las políticas sobre productos defectuosos. Gracias por elegir la tienda de Amazon para vender tus productos. Gracias. Gracias. Gracias.